Amigos, habrá que repensar muchas cosas. ¿Cómo puede tener uno confianza en esta, ¿cómo es que llama Guaidó la vaina ahora? La reor, el pacto de salvación nacional. Y los que no se metieron en ese pacto ya están en el proceso electoral de noviembre y lanzando candidatos. Pero qué locura es esta. ¿Usted sabe qué es eso, mi amigo? Agarrar aunque sea fallo, vivir de la política, vivir de la rapiña. Son corruptos hasta los tuéteros en esta clase política de miserables y logreros, compañeros de ruta del chavismo. ¿Qué es lo importante a retener? El chavismo es un sistema político siniestro basado en una burocracia de Estado, en una burocracia policial-militar de deleznables propósitos de mantener el poder por el poder mismo para mantener ellos los privilegios mal habidos nacidos de las corruptelas y del desmantelamiento del Estado y su riqueza en el pasado. ¿Qué podemos esperar del chavismo sino hambre y deserción de todo lo que sea de ideas productivas? ¿Qué podemos esperar del chavismo sino llevar los 6 millones a 8 o 9 millones de gente que tiene que irse para sobrevivir? Amigos, eso que vemos hoy en Venezuela multiplíquelo por 3 o por 4 en Colombia o en Perú porque nosotros veníamos de una caída muy alta y nos hemos derrumbado totalmente y el sistema político fue convertido en un guiñapo porque hay que ver lo pirata que era la democracia adeco copellana pero Dios mío, pareciera el mundo de la dicha y de la felicidad comparado con esta mugre indecente de ladrones y pillos que se agrupan detrás de Diosdado y de su partido PSUV y de Maduro y esa caterla de malandrines allí que se han enriquecido hasta la obscenidad y que son portadores de una verdadera mavita mundial. Bueno, ¿qué podemos esperar de esa clase política que ha pactado sobrevivir con el chavismo? Ahí no hay nada bueno, mis amigos nada que pueda ser salvado nada que no sea la oportunidad de saquear también ¿Dónde están los lidercitos estos de la mugre? ¡Tanto rico, chicos! ¡Tanto rico! Diosdado, si vas a sacarme, como toda la semana al final de tu programa algunas frases mías tienes que ponerme, por favor ya que me vas a sacar la primera frase el principal cerebro siniestro del delito en Venezuela se llama Diosdado Cabello y inmediatamente Silvia y Maduro y Padrino es el que le permite con un cuerpo armado que ustedes sean los mayores ladrones en dos siglos de nuestra vida republicana ¿lo vas a sacar eso? si lo sacas empiezo a creer que no sé qué oficio es el que tú tienes de montar siempre en tu programa la frase siempre es contra la oposición salvando al gobierno y yo no salvo al gobierno jamás en ninguno de mis razonamientos porque la constante de toda nuestra desgracia nacional es la torta que ustedes han puesto a la cabeza del Estado venezolano lo siniestro y criminal que representan la fuerza del PSV en el poder en Venezuela y de su ejército de padrinos ejército de libertadores peor mugre no se conoce en la historia mundial ahora bien ¿para dónde va Venezuela? seguimos en el desastre mis amigos la ley de antibloqueo la posibilidad de las ¿cómo se llama esto? de las zonas económicas especiales y toda esa rimbombante campaña porque que vienen cambios importantes eso es un mito tonto que pretende hacer de las esperanzas de los venezolanos en un cambio otro guiñapo no va a haber cambio bajo el chavismo ay ¿qué propone usted? yo propongo sencillamente comprender dónde estamos las soluciones de vida son individuales mis amigos nadie puede esperar otra cosa de lo que sean capaces cada familia de producir como sustento y las alternativas de irse o de quedarse de acuerdo a como puedan ver las capacidades de sobrevivencia yo no puedo aconsejar ni que se vayan ni que se queden porque eso depende de cada quien de cada quien de cada familia pueden aún sobrevivir en Venezuela olvidándose de toda reivindicación democrática y olvidándose sobre todo de la estupidez de la estupidez de que pueda haber un régimen democrático en Venezuela mientras el chavismo dirige la república de Venezuela si ustedes llegaron a esa convicción y creen que con las zonas especiales o no sé qué pequeño tráfico en moneda dólar que es ahora la moneda del estado venezolano ustedes creen que pueden sobrevivir entonces ¿qué hace? si es que se le escapan a Lampa y a todas las extorsiones de esa clase de miserable que rodea a Diosdado y a Maduro pero mis amigos si ustedes creen que hay que irse razones sobran para irse también esas son entonces soluciones personales y familiares mientras tanto el país va a entrar en un proceso que no sabemos y ¿saben por qué no lo sabemos? porque es inédito no hay país que haya tenido tantas ventajas acumuladas en los ricos de su territorio y tanta idiotez política en su clase dirigente tanta bondad e inocencia en sus grandes segmentos activos en política que le llevaron a confiar en estos marranos que han dirigido las organizaciones políticas de gobierno y de oposición no existe una nación que haya tenido esta performance de las distintas clases y de segmentos de clase del estado venezolano no la hay entonces ¿qué puede pasar? no sé porque yo lo que creo es que vamos tarde o temprano más bien temprano porque no crean que voy a cambiar todo lo que he dicho no es que yo creo que viene viene digamos obligatoriamente no se los plazos un proceso de desquiciamiento de derrumbe de esa mugrienta clase política venezolana y puede venir de la única manera que puede ser previsible el estallido social el estallido de todos los segmentos delincuentes que se como se llama se maten unos con otros y pero la mayor hipótesis es que desde aquí desde la clase política que dirige el imperio más poderoso del mundo que sigue siendo el norteamericano empiecen a entender que desde Venezuela solo vienen amenazas que su buena gente mientras emigre y se integre al mercado de trabajo norteamericano será bienvenida los que ya puedan seguir llegando porque se complicó la emigración pero la salida política de Venezuela solo puede venir luego de el desalojo físico de esta banda de criminales que dirige el poder hemos ido llegando a conclusiones con gente que piensa las cosas parecidas a nosotros yo por ejemplo tengo un programa con todos los lunes con el amigo Lara Faría nos separa muchos análisis pero nos unen muchos otros por lo menos tenemos coincidencia en muchas cuestiones básicas y hay nociones que él empezó a promover que a mí me parece incorrecta la clase política de Venezuela no merece ni el criterio no merece ser calificada ni de dictadura ni de tiranía ni de democracia menos todavía ni de nada que tenga que ver con las nociones clásicas no es un conglomerado criminal así es me parece que es correcta esa noción de Daniel a saber estamos enfrentando es una caterva de malandros que se posesionaron de un estado y de una economía y de un país y de una pobre población inerte y amarrada a los vecinos de esa casta de criminales que dirige el estado venezolano es un conglomerado criminal y como se sale de un conglomerado criminal a tiros no hay otra por eso no crean ustedes que esta gente va a morir en su cama o que pacíficamente se agotarán su fuerza y que electoralmente vendrá una sustitución no este país nuestro de Venezuela en algún momento con la crisis que está madurando también en Colombia que del que es mucho más sensible Estados Unidos para los intereses estratégicos de seguridad continental que contienen sus bases allí esa ramificación de los peligros para la estabilidad de la seguridad norteamericana en el continente puede llevar a la conclusión y no sé si es el propio Biden o el propio Trump el que le toque Trump por ahora no es a lo mejor es Biden o quien sustituya a Biden un día de esto porque también Estados Unidos se hizo imprevisible por la fragilidad de esta presidencia este puede estar presente entonces el fenómeno de que se metan en la política venezolana a partir de la noción de que ese clan criminal que dirige el Estado debe ser desalojado porque ha llegado a plantear una peligrosa estrategia de alianza con un Estado criminal delincuente como el Estado teocrático iraní de los ayatollas y se quiere meter en esta área del mundo y no sé si es un error de cálculo importante o es que Estados Unidos tiene tal nivel de debilidad que le pueden agarrar al rabo el que quiera y entonces ya veremos qué es lo que van a hacer los norteamericanos uno tiene la impresión de que las fuerzas que se reagrupan todavía no todavía más que nunca que se reagrupan en torno al sistema militar norteamericano donde describía al principio la enormidad de su poder yo creo que va a tener que reaccionar contra este conglomerado criminal y desalojarlos el problema mis amigos es que ahí empieza otra etapa con otros temas el tema es ajá y quién cómo se administra esto tiene que haber un cognomento una comprensión una tiene que haberse llegado a la conclusión de parte de la mayoría de la población venezolana que este gobierno tiene que ser aborrecido y expulsado a piedra plomo y candela y que entonces en medio de esa necesaria depuración de la sociedad venezolana contra este malandraje entonces Estados Unidos intervenga u otros países vecinos nuestros como Brasil que está íntegro todavía o una Colombia ya regenerada en sectores importantes de su geografía donde se derrote se liquide militarmente el fenómeno de la FARC internas y de la guerrilla urbana vea como necesaria la alianza con los factores que en Venezuela pueden significar la derrota de los enemigos de ellos estacionados en Venezuela que lo tienen como plataforma pues de de alentar la subversión y la descomposición del Estado colombiano el que dude que la subversión colombiana anidó hace años en Venezuela entonces que no conoce nada de la geopolítica regional la FARC enemigo de la sociedad colombiana tiene un Estado el Estado de Maduro el Estado chavista castrista de Venezuela y ese Estado quiere reventar a Colombia lo han dicho de todas las maneras posibles bueno depende de los colombianos que se avispen y a su vez ellos nos ayuden a sacar esta mugre criminal de la conducción del Estado venezolano bueno mis amigos ya se cumplió una hora de nuestro de nuestro encuentro de hoy quería hablar de muchas otras cosas pero el tiempo no sé se va como agotando para lo que realmente nos interesa que quede claro se agotó sobre una comprensión fundamental por hoy ya seguiremos en otra oportunidad en que lo que necesita Venezuela más que nunca es un desalojo físico del conglomerado criminal que dirige el Estado de que ese proceso de emancipación nacional en un Estado ya fracturado territorialmente y a punto de perderse la nación venezolana misma tiene que ser un proceso que se combine con el proceso colombiano y que se combine con el auxilio del imperio dinámico que aún representa las fuerzas del bien desde Estados Unidos y que no sé quién pueda generar las condiciones para ayudarnos en ese desalojo físico del malandraje a partir de allí hay que volver a barajar repartir de nuevo las cartas y entonces yo pienso creo que se va a imponer la necesidad de una cierta autocracia un nombre feo pero creo que hay que manifestarnos políticamente a favor de una dictadura de la ley un gobierno fuerte un gobierno de fuerte sustentación militar armada en un nuevo ejército una nueva milicia que tenga otro ideario opuesto a esta mugre del Castro chavismo y que sobre todo se permita idear la economía y el progreso social en base a un respecto irrestricto de las libertades de las libertades económicas para empezar de la defensa de la familia de la propiedad y de la libre circulación de mercancías y personas de dotar a los venezolanos de una nueva identidad que sea respetada a nivel mundial pasaporte sea una identidad etcétera nueva y que permita volver a contarnos como una sociedad civilizada con capacidad de recrearnos en base a las enormes riquezas que todavía están en estos subfuelos ver cómo se hace una explotación racional desde la empresa privada de enormidad de fuentes de acumulación capitalista en nuestra economía para posibilitar el crecimiento del empleo y la riqueza nacional y la vuelta a nuestras ciudades de la ley y del orden que merecerá cuerpos policiales nuevos ejército nuevo juzgados nuevos y la erradicación de esta mabita de clase política chavista madurista diosdanista eso hay que plantearlo más que nunca el amigo otro vato por allí planteó una tesis de una consulta en el exilio etcétera nos parece positivo como nos parecerá positivo cualquier intento de cualquier núcleo de venezolanos que enfoque el problema de la tragedia venezolana y que esa tragedia solo tiene soluciones apartando todo lo que signifique los pactos con el régimen y todas las líneas de colaboración política de todos estos opositores millonarios y agentes del chavismo en última instancia de la tragedia de la tragedia de la tragedia Gracias.